Gonzalo Fósil postergó hasta el 10 de junio su permanencia en Acción Nacional. Villahermosa, Tabasco, 28 de mayo. Gonzalo Fósil Pérez, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Centro, en rueda de prensa, se comprometió a apoyar a los ciudadanos que no reciben los medicamentos de parte del Sistema de Salud Estatal, por razones diversas que se pueden interpretar como ineficiencia o negligencia y será el Ayuntamiento de Centro quien provea de los medicamentos a los ciudadanos que los requieren, pero que no será con cargo al Ayuntamiento. Pero que no están en los centros de salud donde deberían estar. Por eso nosotros vamos a atender esa demanda y evidentemente no va a ser el Ayuntamiento quien va a cargar con el costo. Habremos de cobrarle a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado el reembolso de esos recursos porque es su obligación hacerlo. Bueno, me han preguntado, ¿y qué va a pasar con las medicinas que no estén en el Seguro Popular? Bueno, los medicamentos que no estén comprendidos en el Seguro Popular vamos a poder darlos a cambio de trabajo comunitario a la gente. O bien crédito a la palabra en los casos donde la gente que normalmente tiene empleo esté pasando por una situación de desempleo. Con el ánimo de que puedan salvaguardar su salud y reintegrarse a las actividades productivas o estudiantiles en el menor tiempo posible. En otro orden de ideas, comentó respecto de la carta que envió al Comité Ejecutivo Nacional de su partido desde el pasado 14 de abril. Lamentando el abuso al designar candidaturas plurinominales sin que mediara una elección interna con espíritu democrático, procedimiento que él no puede avalar con su conducta ese tipo de actos. Lo anterior para aclarar sobre el rumor en relación a la declinación de su candidatura, ya que no se trata de declinar, sino de la separación del partido. Y a nivel nacional, pues estamos en espera de que verdaderamente puedan rectificar las decisiones tomadas con la participación también de quienes están tomando las decisiones aquí en Tabasco. Finalmente, todo el que comete una falta está sujeto a un proceso. En este país, del presunto culpable, estamos proponiendo la cultura del debido proceso, algo que está en la Constitución desde hace muchas décadas. Y en el caso estatal, pues están sometidos a procesos quienes deben estar y en su momento las autoridades resolverán lo que deban resolver. Bueno, mientras tanto, nosotros estamos en la campaña, empujando, llevando las propuestas y conociendo de frente toda la gran problemática que están dejando las actuales administraciones y que dejaron también la pasada, la de Barito, hasta Teofila, Trujillo, del Calle. Hasta desde allá hay problemas en los que están reportando. Y la idea es hacer un inventario, una lista calle por calle, colonia por colonia, que podamos ir resolviendo con base en el presupuesto que vamos a asignar a cada colonia.